Segundo día de bloqueos en Bolivia como protesta contra el probable arresto del expresidente Evo Morales, investigado por el presunto abuso de una menor durante su mandato. Cientos de seguidores del líder indígena cortaron el martes las vías que conectan Cochabamba, donde Morales tiene su base política, con las ciudades de La Paz, Sucre y Santa Cruz, según la Estatal Autoridad Boliviana de Carreteras. Los bloqueos para evitar una eventual aprehensión de Morales son organizados por el Pacto de Unidad, una junta de movimientos campesinos encabezados por indígenas y afines a Morales, quien está siendo investigado por los delitos de estupro, trata y tráfico de personas. Tenemos la persecución judicial fascista de Luis Arce Catacora, no solamente contra el hermano Evo Morales, sino a muchos dirigentes que hoy día ya están en las cárceles de Bolivia. Solamente hasta ayer tenemos 12 apresados aquí en este punto. El lunes, seis manifestantes fueron detenidos en la zona tras los enfrentamientos con las autoridades, informó la policía. Además de querer resguardar la libertad e integridad del expresidente, el Pacto de Unidad se movilizó para protestar contra la crisis económica derivada de la escasez de dólares y de combustible. Los bloqueos de las principales vías de conexión del departamento de Cochabamba en el centro del país han afectado a decenas de ciudadanos. Mi hija tiene cáncer, estoy yendo con ese problema de salud de mi hija y mire, yo me encuentro con un bloqueo arriesgándole la insolación y de todo lo demás. La Fiscalía del departamento de Tarija investiga una denuncia contra Morales, según la cual mantuvo una relación en 2015 con una menor de por entonces 15 años y con la que tuvo una hija un año después. Morales asegura que la causa abierta por la Fiscalía forma parte de una persecución urdida por el gobierno del presidente Luis Arce, un exministro de su gobierno con quien ahora sostiene una agria disputa por el liderazgo del Movimiento al Socialismo, el partido gobernante y su nominación para las elecciones de 2025. El gobierno del presidente Arce llamó el lunes a Morales a dialogar sin éxito. El exmandatario, que permanece resguardado en la provincia cocalera del Chapar en Cochabamba, rehusó comparecer a una citación del Ministerio Público el pasado jueves. De avanzar el proceso, Morales expone a una pena de hasta 20 años de prisión. ¡Gracias!